empieza a contarlo van a ir bajando del carro uno a uno y me lo va a ir colocando allá lo haitiano no s2 sino 2 pongamelo allá todo por esa puerta contando duro y el niño 7 aguanta te saca besos venga por aquí haitiana siga vamos a abrir el baúl ahora trae la llave vamos a abrir el baúl cuando vienes están oficiando otro baúl si se ha jugado el problema de nosotros bueno aquí se puede ver aquí se puede ver y se puede presenciar en el baúl de este carro adentro cuánto hay cuéntame lo que hay allá aquí se pueden ver que hay cuatro nacionales haitianos en el baúl de este carro este carro fue apresado mediante persecución por miembro del ejército en el tramo carretero jicomé navarrete 12 y 4 16 bien